¿Qué pasa con el Teatro Municipal Roma? Bueno, estamos en la puerta del Teatro Municipal Roma, donde hace unas horas ocurrió un accidente. Hay tres empleados heridos, pero a pesar de eso, todo continúa igual. Vemos que siguen con las obras, nada se ha detenido. La idea es inaugurar mañana. Me parece que importa más eso, todo lo que es el circo, el mostrar las obras de la gestión y la salud de los trabajadores. Ahora vamos a ir al hospital, a interiorizarnos un poco de la salud. Como vemos, siguen. Se están pintando los cordones en amarillo. Ahí se están filmando, vean, Ante. Es hincha de huevo. Maciá. Aprende el fué. ¡Gracias!